Ya estamos todos aquí, viendo al Inter de Begin, cuando el Inter marque la afición estallará, todos juntos a cantar, Inter grande y nada más. Bajo el cielo del Vox Asturiano pintamos la vida de azul y negro, nos tratamos las botas bien fuerte y honramos el nombre de nuestro pueblo. Estamos hechos con el cemento que ha dado vida a nuestra tierra, somos los corazones interistas que entregan el alma siempre que juegan. Vamos Inter, vamos Inter, que hay dinamita en Begin, que se oiga en tu Dela y Oviedo, que tu afición ruge por ti. Vamos Inter, vamos Inter, un sentimiento que me hace feliz, mi sangre es azul y negra, porque yo soy del Inter de Begin. Cuando Tino nos canta su bruja, con tacón de aguja en el vestuario, nos sentimos como él y somos tigres de Begin, a punto de saltar al campo. Y cuando pisamos la hierba, los siete parece que son el doble, porque corremos, tocamos y chutamos como fieras para marcar los goles. Vamos Inter, vamos Inter, que hay dinamita en Begin, que se oiga en tu Dela y Oviedo, que tu afición ruge por ti. Vamos Inter, vamos Inter, un sentimiento que me hace feliz, mi sangre es azul y negra, porque yo soy del Inter de Begin. Orgullo Interista, que llena la grada en las gargantas de la afición. Vamos Inter, vamos Inter, que hay dinamita en Begin, que se oiga en tu Dela y Oviedo, que tu afición ruge por ti. Vamos Inter, vamos Inter, un sentimiento que me hace feliz, mi sangre es azul y negra, porque yo soy del Inter de Begin. Ya estamos todos aquí, animando hasta la muerte al Inter de Begin.